Ah, ah, yeah, musical, soca, S-T, desafío bro, suena Va de la hoja, no hay pausa, si entre escrituras mi alabanza no descansa Tampoco dice basta y me chance, mi paisa, el tiempo es relativo Si escucha esta mierda es porque sigo vivo y se enoja Mi paisa, no existen escrituras ni alabanza, me gasta, el mundo así no avanza No hay chance, mi paisa, el tiempo es relativo, rimas en el aire en vez de estar dormido En los umbrales de mis tímpanos afecto al ritmo, voy en picada, no hay aviso Cuando destellos al abismo se atraviesan, letras con carga electroestática emanan de mi fuerza Son las pausas de mi alma, que Luis y Jan expresan, segunda plana Doy las gracias a mis ladies y a la paña y de mis pana El tiempo es relativo, no cesarán mis ganas, ya me he tragado el mundo y tengo hambre pa' mañana Más errores que ganadas sobre esta incrucijada, más versátil que la mierda Soy el crucigrama, el que derriba apariencias sobre un pentagrama I love you mama, conmigo en las buenas y en las malas Apaleando aquellos dramas desde niño, tu ausencia y tu carisma es mi alma Siempre vivo, trascendencia, faltan años de vivencia para hablar de la experiencia Sin serio y no me escondo, me gusta el morbo Mi pecho más aguante que un barril sin fondo Escribo libre y de frente, más duro que un boldo Cuando piso una tarima, doy el ancho y me transformo Ahora soja hasta en los ritmos Y anecto en el trasfondo Caen las hojas cuando el viento sopla Miro la gente con la actitud de Herodes y me choca Humildad en este mundo, cada vez queda más poca y no es su culpa Dirección del consumismo nos explota Maldito capitalismo, cuánto deseo tu derrota Y por eso mijo, bato la hoja Sentimiento de expresión lirical sobre su raja Maldiciendo a aquellos que la ven fácil Les presento un misil, marca del KMZ Es la unión, rap, master, ground, shit, man Desafío, bro, soca, pcd Paré la hoja, no hay pausa Si entre escrituras me alabanza, no descansa Tampoco dice basta y no hay chance Mi paisa, el tiempo es relativo Si escucha esta mierda es porque sigo vivo Y si enoja, mi paisa, no insiste en escrituras ni alabanza Me encanta, el mundo así no avanza No hay chance, mi paisa, el tiempo es relativo Rimas en el aire en vez de estar dormido No hay chance, mi paisa, el tiempo es relativo No hay chance, mi paisa, el tiempo es relativo No hay chance, mi paisa, el tiempo es relativo No hay chance, mi paisa, el tiempo es relativo